¡Hola! ¿Qué tal? Es otro vídeo más mío de Karina, si no saben mi nombre y el canal como aparece acá abajo es Karin Pan. Si escuchan un ruido es que hay un calentador aquí eléctrico porque me congelo. Ya me congelo con jersey, imagínense, con este outfit que usé el año pasado para el 31. ¡Uy! Así que, este, seguramente, nada, no hice un vídeo pero no lo llegué a subir porque no me dio tiempo. Ya tengo el footage inicial en el ordenador que hoy estaba haciendo la limpieza y lo que hice. Entonces, el maquillaje, el vídeo de hoy va sobre maquillaje de Navidad, de fin de año por si se quiere maquillar. Yo sé que este fin de año no vamos a salir porque todos estamos confinados y si no estamos confinados estamos con cierre perimetral y si no hay cierre perimetral hay toque de queda o a veces hay los dos por el COVID. Así que, sin nada más, vamos a empezar con el maquillaje. Este, el maquillaje de hoy lo voy a hacer en tonos neutros porque, como digo, no vamos a salir, no vamos a salir de fiesta. Entonces voy a aprovechar para hacerlo de lo que usaría yo en Nochebuena pero, este, en tonos... Yo normalmente usaría tonos coloridos pero esta vez lo voy a hacer tonos tierras y así constante con mi vestido que ya tiene el color suficiente que es efecto gasolina y me encanta. ¿Ok? Ahora bien, empecemos. Voy a usar este primer para ojos que es el de Bal, Pura Lip on It, porque mi piel es grasa. Es tan grasa que si yo en las mañanas, antes de pararme y lavarme la cara, hago así, me entra grasa en los ojos y me garde. Voy a usar esta paleta que es la paleta de Nudes Favoritas, ¿vale? Que es la de Tati Beauty, que no sé qué ha sido de la vida de Tati, desapareció del mapa, pero bueno, aquí la tienen, ¿vale? Y voy a empezar con el tono, el marrón, para empezar a oscurecer en mate, ¿vale? Vamos a ir con esta brochita, y la voy a usar esta que es la de Color 3, que es Plucky. Y la pongo principalmente, concentro la mayoría de productos en la esquina externa y voy a difuminar. Y para que quede bien todo maquillaje, tenemos que difuminar, difuminar, difuminar. Y la estoy haciendo en forma de B. Después subimos un poco, aunque bueno, como yo me hago primero los ojos, después limpiamos. Y esta vez voy a hacer un maquillaje sencillo, ¿vale? Y lo que me sobra ahorita, lo voy a subir hacia arriba, difuminándolo, para que quede todo limpio. Voy a buscar una difuminada, pero más pequeño, y voy a agarrar el tono Smooth, que es este. Y lo vamos a aplicar justo después del que aplicamos, ¿vale? Aquí. Porque vamos a ir a un degradado, a hacer lo más claro. Y lo más oscuro de afuera. Y con lo que nos quede, lo hacemos acá. Ahora vamos a utilizar de este tono Aura, el brillante. Y un poco del satinado. El brillante lo puse en la esquina externa, y me ha quedado un hueco aquí y aquí. Entonces voy a usar el satinado. Y como no me gustó, lo voy a estar aplicando el Smooth Mate. Y el brillante, ahora con el dedo, el aurora. Y toco un poquito el Smooth en la glitter, y la paso por encima, para que tenga flex. Efectos, nada más. Más no, para ponerla en tendida. Como ven. Así. Y ahora pasamos a hacer este ojo, y después volvemos. Ahora que tenemos listos los dos ojos, vamos a empezar con la base. Yo voy a usar esta de nabla, close up, que me deja la cara mate, ¿vale? Y este... Lo voy a aplicar con brocha, porque no preparé el esponjo. Lo aplicamos con esta brochita, que es de Real Technique. Y bueno, no aparece el nombre, es súper bueno, es este. ¿Y qué les regalaron en estas navidades? Son de Santa Claus, Papá Noel. O de Reyes. Yo sin duda soy de Papá Noel. Además en nuestra casa me venía Papá Noel, o el Niño Jesús, que es lo que viene en Venezuela. Que mi padrino, bueno, el padrino de mi hermana, se disfrazaba de Santa, y él traía una bolsa de basura de estas negras llena de regales, y yo decía, pues Santa es Manolo. Cuando ya tenía, no sé qué edad en Ría. Porque él traía los regales, entonces si él traía los regales, era Santa, un gordito, Santa. Y se iba hacia la bolsa. Exacto, y se iba, muy importante, se iba hacia la bolsa. Entonces ahora es Santa. Porque en Venezuela no entran por las chimeneas, porque yo dudo que en Venezuela haya casas con chimeneas, a menos que no sean tan ricos. O vivas en Mérida. Que es donde puede nevar. Y puede nevar porque estás muy alto arriba de la montaña. No es porque haga frío como aquí. No, no, no. Tengo granos, y esto es roja por la mascarilla. Las odio. ¿Podemos volver a una época sin mascarilla, por favor? Ahora voy a usar el concealer, o corrector, que es el Shaped Tated Heart. Y lo ponemos en los puntos a donde queremos dar luz, que es aquí. Tengo un pelo atravesándome el rostro. En el espejo no lo veo, pero mis ojos sí. Muy bien. Acá y aquí. Si vieron que hago marrón, es de los lentos. Y aquí. Voy a tener que ir por lentillas. Pero me da miedo. Quedarme dormida con ella. ¿Qué sucede ahí? Más de una vez. Voy a usar la misma brocha. Y teniendo cuidado de no ir al ojo para no arrastrar la gluta. Te puedes quedar. Pero yo te recomiendo que al día siguiente no la puse para osigionar el... Vas a tener que decirme cariño y andarte. O quitármela apenas llegue a casa. Hay lentillas que puedes dormir con ella. Ya, pero la idea no es dormir con ella. ¿No? ¿Tú no eres ciego como yo? No. Mi problema es cuando veo muy de lejos. De cerca veo bien. Como que te despiertas y te deshustas. Sí. Pero bueno, tú ya te operaste. Entonces, claro. Duermes con ella y... Ahora, polvos. Antes de seguir avanzando voy a usar estos de... Este que es You Better Work. ¿Vale? Sí, lo logro brillo. Y los voy a aplicar durante tu rostro. Es un ánimo. Es un ánimo. Es un ánimo. Pero ya se los tengo un ánimo. Es un ánimo. Es lo que andas suscribando. Ahora... ¡Uy! Yo pensé que tenía el espejo. Pero claro, estaba esto aquí. Sí, sí. Sé que yo le pegó. No, no. Sabía que se había caído. Pero lo mismo... Terminamos. Antes que se me olvide. Porque yo soy así. Vamos a ir con el bronceador que vamos a usar el Hoola Beauty. De este lado. Estoy viendo. Muy bien. Muy bien, Colina. Te veo rápido. Vale. Rubor. El bronceador de este. Creo que le cambiaron las fórmulas. Recientemente Tenía Burbur Le pusieron mona y algo así A la forma Y quien quiere estar en la playa de Caribe Así con ese clima y con esa agua A la temperatura Perfecta En vez de estar en temporal Y bueno De iluminador voy a usar el Champagne Pop De beca que hace tiempo que no lo uso Y bueno como estábamos hablando de la playa Poco se habla de la comida de la playa Y quiero unos Tostones Con pescado frito Divino Y aquí no puedo comer los tostones A menos que lo haga Y voy a comprar un platano Y el pescado frito Te va a ver como un poco frito De la playa Están distinto Que en tu casa Vale Ahora vamos con la parte de abajo de los ojos Que vamos a agarrar el oscuro que aplicamos Y el Este El segundo ¿Vale? Buscamos una brocha Que sea puede ser esta O el lápiz ¿Vale? Punta agudita O algo así Pero prefiero esta Que es más Precisa Vale Y bueno Vamos a agarrar el ritual Y la una hasta la mitad Igual aquí Y después Después elimina el exceso de esta brocha Con un Tissue Puede ser O también puede ser Una toalla ¿Vale? Y voy a agarrar el smooth El que no es musmus Es tusser No es hermoso Tusser Y lo ponemos Desde la mitad Hacia el centro Ahora con una brocha delgadita Vamos a agarrar el champen pop Y lo vamos a usar como iluminador De la esquina interna del ojo Para añadirle profundidad Y en el arco de la ceja Vale Ah, me tengo que hacer las cejas Que me acabo de dar cuenta Que no las tengo hecho Muy bien Las cejas voy a usar el Woodproof de Benefit ¿Vale? Es el sentido Vale Lo que hago es Más que todo Tengo que usar donde me falta Este aquí Paltaría En fin Definirlo aquí Y a ver Que van a hacer este año No en noche Bueno En noche viene Siempre lo pongo Yo Que duermo en casa No sería nada de nuevo Para mí Ahora Vamos con el labial Y creo que Si no me equivoco Es el último paso ¿Vale? Y voy a usar Y voy a usar el de NABLA El plastique No Romantizado Y su delineador Así que vamos primero Para el delineador Y esto Necesito un sacapunta Queda así Y ahora En el labio Por cierto Me sobre delineé El labio hoy ¿Por qué? Me provocó Aunque no suele gustarme O sea Lo veo súper raro Pero bueno Así tengo una boca simétrica Que normalmente no la tengo Y bueno Vamos a quitar esto de aquí Y este es el resultado ¿Qué les parece? Me parece súper sencillo de hacer Me pita los ojos Me parece que es súper sencillo de hacer Elegante Y no sé si les gusta Cuéntame en los comentarios Si te gusta este maquillaje En tonos neutros ¿Vale? Para las fechas Y con un poco de Brichy brichy Que nunca está de más Ahora bien Si te gusta este video Recuerda que Te puedes suscribir por acá abajo Compartirlo con tus Amigos y amigas Y nos vemos En el próximo Pero antes de que me despida Te voy a dejar mi cara Flotando por aquí El último video Que subí por acá Y uno que voy a escoger En la edición Por eso Para que tenga más opciones Ahora sí Hasta el próximo Bye